muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y hoy han confirmado los banners de esta 3.7 segunda mitad sobre todo los de algeizam y kazuha que ya os traje a través de leaks hace tres días así que ir a ver el vídeo si queréis un análisis del banner de kazuha y algeizam de los cuatro estrellas y de cuánto merecen la pena estará por aquí el vídeo estarán prendidos editores de editores pero hoy vamos a traer un vídeo muy rápido hablando de las armas y poner de armas a ver si merece la pena ya sabéis dejar un buen like una buena noticia suscribiros y dejar un buen comentario para el horitmo y vamos con el banner de armas lo primero y más importante las de cinco estrellas que muchos diréis son buenas yo juego a kazuha pues bien de base os comento porque creo que no sería bueno y mirar que iban es que os digo este es un banner increíble tirar y es lo siguiente las cuatro estrellas hay dos armas que prácticamente no se utilizan que son el mandoble del sacrificio que si acaso en dori y algún personaje más en cabe incluso pueden no venir mal por la recarga de la doble elemental o algo así y el favor news del libro que básicamente si bien se recomienda en algún caso puntual yo no lo recomiendo en ningún caso porque lo más que he visto recomendado es en una agida con probabilidad on field y realmente le puede sacar partido hay armas de probabilidad y daño fuertes si vais a llevar la daño en el campo y los equipos de high problem de agida van con doble hidro y suelen ser baterías ambos sin q y el ancon favonius o el ancon c1 y raiden que es una batería que cuando no tengas ulti tiras la ulti raiden tres básicos y arraste un montón de energía para el equipo así que realmente el favonius y el mandoble del sacrificio son armas que menos nichos puntuales no se usan luego la leta corta olas es muy buena para shangling muy buena para raiden dependiendo de las combinaciones de equipos que tengáis y algún personaje más que se me estará olvidando lo que pasa que de nuevo es un arma de promocional que seguramente no todos tengáis o no todos queráis refinar pero no termina de estar nada mal la leta corta olas sobre todo para yelan perdón para shangling y raiden que muchos preguntáis constantemente qué arma le pongo y de hecho os recomiendo que os recomiendo no dejarme en los comentarios si queréis que haga un vídeo de qué armas poner a shangling y a raiden según vuestras condiciones de cuenta porque es una de las preguntas que más escucha hoy hace muchísimo y puede ser un muy buen vídeo la espada una mano de favonius si es muy buena se utiliza pues en kuki en kirara en kuki si vais triple maestría no pero si vais a kuki en otros equipos si en kirara en personajes quieras que sean batería básicamente o film en el el arco el luna de moon que se llama este arco es un arco que si bien tiene stats muy buenos principalmente se usa en dos personajes para hacer daño con la última igual que el red de corta olas que lo que te da es daño en la última que es ganju para permafrost el luna de moon con r3 r4 es muy bueno para ganju en permafrost eso sí superado por el agitador del relámpago de yoimiya que es el arco promocional y el aqua simulacra y en sara lo que pasa que sara he visto incluso saras con arcos de recarga y tal porque suelen no tener recarga pero luna de moon con reloj de recarga en sara para sara c6 que no muchos tendréis no termina de estar mal con lo cual luna de moon muy bueno pero nicho favonius muy bueno favonius la espada favonius el libro no se usa prácticamente y eso sí que es más mucho más nicho que luna de moon sacrificio de mandoble y el aleta corta olas todavía sería lo más decente junto a la espada una mano la aleta corta olas tiene más usos que luna de moon entonces las cuatro estrellas parecen muy buenas para cuentas nuevas quizá pero para cuentas antiguas bueno y ahora sí vamos con las cinco estrellas el arma de kazuha a día de hoy en muchos casos recomiendo más un chifos en kazuha como mejor arma incluso cuando tenéis refinamientos por la recarga él y al equipo pero el arma de kazuha no viene nada mal si conseguís equilibrar la recarga en kazuha y sobre todo con c1 su arma se puede jugar con c0 perfectamente pero ayuda muchísimo la c1 por la recarga extra que no te salía dando el arma a cambio de llevar un chifos o algo así y por último también este arma que tanta maestría es muy buena para ni low si no tenéis el arma de vida ni low porque te da más maestría que la espina de hierro y lo demás que puedes jugar ni low fuera de su arma y en cookie triple maestría es best in slot junto con el arma de ni low para cookie triple maestría entonces el arma de kazuha tiene sus usos son puntuales pero no te multiplica en el daño del equipo una locura con lo cual es buen arma aunque no la recomendaría como algo que tenéis que sacar como el aqua simulacra o el joma que son jesucristo o el mid splitter y por último recordar que el arma de kazuha además creo que da un 20% extra de ataque como nobleza y aparte daño creo que es 15% en daño ataques normales y cargados del equipo con lo cual a ni low y a cookie depende de los equipos que juguéis tampoco es tan importante este bufo pero a kazuha para bufar al equipo sí recordando que en muchos equipos prefieres la recarga para la perma ulti con el chifos que este daño extra que es muchísimo daño pero a veces es mejor el equilibrio que el daño bruto sin ultis y el arma de algeizam tampoco termina de estar mal pero es 88 de daño crítico 542 de ataque base y luego la pasiva nos da más daño los ataques normales en función de la maestría total que tengas con lo cual se debe jugar con maestría hay puntualmente dos personajes que aprovecharían este arma que son ayaka en derretidos inversos pero seamos sinceros no mucha gente juega ayaka en derretidos inversos aunque le vendría perfectamente ayaka aunque el último pero es que ayaka en derretidos inversos no utiliza ataques normales tanto simplemente tiras la ulti fuera así que ayaka podría jugar ahí con mid splitter si tenéis muchas armas de 5 estrellas o con armas de 4 estrellas con refinamientos igual vendría muy bien y el segundo personaje que aprovecha este arma es ayato en vape o en electrocargados donde aprovecharía la maestría y el daño ataques normales en base a la maestría pero mejor que este arma el cómputo de daño total es lo nos lo genera el propio arma de ayato o el propio mid splitter por encima del arma de ayato en el propio ayato sobre todo en vape cuando vaporizas algunos hits de la ulti vaporiza bastante y aparte el arma del pase de batalla con refinamientos que esto es un poco whale pero un arma del pase de batalla r5 cuesta menos que lo que cuesta un pity en el banner de armas es decir un pase de batalla son 10 dólares por arma por 5 50 y un pity con o si los por doces cuesta casi 100 dólares así que no hay punto de comparación el arma del pase de batalla r5 también alcanza bastante el daño lo que puede hacer este poquito menos así que el arma de al hay zam si bien no es lo mejor que para el hay zam si es buena arma así que es un arma es un banner que no recomendaría como increíblemente bueno como como dije no pues el joma con aqua y algunas combinaciones más de armas es decente parece más bueno de lo que es así que cuidado que parece demasiado bueno pero es menos de lo que realmente aparenta y lo de siempre viene fontaine vienen ahora la 3.8 más personajes etcétera así que cuidado porque estos son bytes y sólo recomiendo el banner de armas si sois ballenas en la vida real si no si sois free to place o bendy más pase o algo así olvidados de las armas y más de este banner poquito más dejar un buen like una buena utilidad bien de suscribiros dejar un buen comentario para el horitmo gracias por disfrutar el vídeo cuidaos mucho tener muy buen día y chao